La producción de los plásticos perjudica la salud de los ecosistemas. Cada año, los mares y océanos tienen más de 12 millones de toneladas de basura. Los coches contaminan demasiado. Por eso yo y mis amigos vamos en bici y andando. Los coches contaminan hasta 20 veces más que si usamos la bicicleta. Si seguimos contaminando el agua se acabará. Y si se acaba el agua no tendremos cultivos y no nos podremos salir. Aprovechemos nuestros cultivos para alimentarnos bien y no consumir productos elaborados o empaquetados. Cuidar el planeta es cosa de todos. Entre todos lo podemos mejorar. ¿Y tú que habrías de paz?